No sé si empezar por Nueva York, repito, yo lo que no puedo, el sapo que no me puedo comer es el de Kicillof. Porque ha sido tan horrorosa y es tan horrorosa la gestión de Kicillof en la provincia, que no puedo creer que este tipo, responsable de intervención junto con De Vido, como es el 15 adelante, como el de Fonsolvare, perdón, me fui por la rama, fueron interventores de YPF, repito, hubo gente que ese día se fue a comer, gerente de YPF, cuando volvían no nos dejaban entrar al edificio. Le contaban que uno de los hombres clave de despacho nacional de YPF, o sea, un tipo que está en la trinchera, de despacho de petróleo, es decir, los tipos que en la línea manejan una empresa tan grande, le pusieron 12 libros en la puerta a escuchar las comunicaciones. ¿Con quién hablaba? Le dijeron que el tipo se empezó a poner el saco tranquilo, se puso el funcio y se la tomó. Hablaba con la esposa. Le fueron a preguntar con quién hablaba por teléfono a estas bestias. Así estatizaron YPF. Repito, ese año, Burufo fue el empresario del año en España porque le regalaron 5.000 palos. Y a ser prisa, nos condenó a 16.000 millones de dólares. Y este muchacho puede reelegir y ahora la frase nueva, más es competitivo. Doctor Fagosi, buenos días. ¿Me puede ayudar, por favor? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, Nacho. A mí me excede esto. Yo le pido que me ayude. Que me haga una línea de vida, no sé. Explíqueme. Empecemos por lo primero. Perdón, ¿eh? Empecemos por lo primero. La justicia permite que los sindicatos sean usados políticamente. Y por eso existen sujetos como Varadel, que niegan... Ahora está borrado. Sí, pero esto tiene una relación, no me envolví loco, tiene una relación directa con la cuestión de que lo vuelven a votar al señor Kicillof. También tiene una relación directa con que lo vuelvan a votar al señor Kicillof. La absoluta y total impunidad que existe en la Argentina con respecto a lo que podríamos llamar los gobernantes. No hay ninguna ley, y la Constitución tampoco, por supuesto, que diga que los legisladores o el gobierno están por encima de las leyes. Cuando cometen determinado nivel de error, tienen que ser responsabilizados jurídicamente. O sea, juicios penales y juicios civiles para que paguen los daños. Sobre todo, Nacho, cuando en un caso como este, no fuimos pocos, fuimos muchos, los que por escrito, verbalmente, etcétera, avisamos que lo que se estaba haciendo con el IPF era un disparate, no se podía hacer. Y hubo diputados y senadores de prácticamente todos los partidos, no del PROM, pero sí de todos los partidos, radicales incluidos, que lo votaron. Sí. Y esos señores son responsables con su bolsillo de lo que hicieron. Usted me dirá, bueno, pero no vamos a juntar nunca 16.000 millones. No me importa, pero por lo menos que paguen una parte, lo máximo, que se queden en la casa con heladera, como dice la contrudencia, y que el resto venga a nosotros, que somos los que siempre pagamos los frutos rotos. Esto es muy importante, Nacho, pero muy importante, porque no es venganza, es justicia. Ahora, el gobierno se va a apelar. ¿Qué sigue ahí? Usted que sabe tanto del tema. ¿Qué sigue ahí en materia de Nueva York? ¿Qué plazo tenemos ahora? ¿Cuándo nos va a caer en esta guillotina? No tengo la más remota idea, le soy honesto, del plazo procesal de Nueva York, pero sí le puedo decir con total certeza que es un perdedero de tiempo, porque va a apelar y va a perder la apelación del gobierno, porque tiene razón la sentencia. Eso es lo desgraciado de este tema, porque no se cumplieron los requisitos legales y estatutarios de YPF. A mí me contaron que se lo dijeron en su momento, usted lo decía en ese momento, pero la gente que estaba cerca de la empresa se dijeron, no hagan esto, no lo hagan así. Exactamente, exactamente. Pero ¿por qué empecé por el tema de Varane? Porque estos tipos están acostumbrados, después de 20 años de dominar a la Argentina como ni siquiera Rosa la dominó, están acostumbrados a hacer lo que se les da la gana y que no les pase nada, y no solamente no les pasa nada, sino que encima los vuelven a votar. Claro. No nos olvidemos que hay un 27, 30%... ¿Cómo, cómo? No se han embrutecido, usted lo dijo siempre. Usted me dijo una cosa muy impactante. Hicimos una cuenta, charlando al aire, que Cuba, que es el ejemplo de una dictadura feroz, déspota, unos atorrantes que han destrozado un país. El kirinismo tiene un tercio del castrismo. Son 60 años, el kirinismo se tiene 20. Claro, ¿cómo no van a hacer daño? Exactamente. Entonces, ¿esto cómo se corta? Se corta. Bueno, obviamente que la Argentina va a tener que pagar esos 10.000 millones. O sea, cuando decimos la Argentina, a usted y yo y todo lo que nos están escuchando y los que están afuera y eso se va a hacer. Pero, el futuro procurador del Tesoro, que es el abogado del Estado, creo que su primera función en su vida va a ser demandar a Cristina Fernández de Kirchner, Kicillof, Zannini, y cada uno de los diputados y senadores que votaron ese desastre por daños y perjuicios, y además ver si no les corresponde un delito penal. Pero lo primero que quiero es la plata. Porque si no, somos siempre los imbéciles que pagamos todo lo que debemos pagar, todo lo que no debemos pagar. Y encima, cuando hay que esperar a un chico que se está muriendo, hacemos una caleta por las redes. Me contaron además que cuando se da el evento de la expropiación, Resol recibe los 5.000, y los esquianos, si usted esta rufa, había comprado sin plata, cede el derecho de juicio. Igual es un doble y triple de ocio. Nos han estafado, y o fe, como dice el NBA. Vale la pena explicar esto para los que no están en tema. Una de las formas que existen de comprar una empresa es que uno se compromete con el dueño a pagarle con los dividendos que saca después de que se apodera de las acciones, después de que es el dueño de las acciones. Esto no es ilícito cuando se trata de una empresa en la que el dueño va a lo que se le da la gana, problema al dueño. Pero cuando se trata de una empresa en la que hay patrimonio estatal involucrado, como es el caso de IPF, no se puede vender como se le vendió esto a los escenazis, en el que no pusieron un centavo y se pagaban, la plata que tenían que pagarle a los vendedores de las acciones era con los dividendos que se aprobaban en la propia IPF. Para ponerlo claro, usted me vende su auto y yo no le pago el auto. Le vendo el auto a otro y con la plata esa gano y se la doy a usted. Una locura. Con respecto a nosotros, los ciudadanos, es una estafa. Pero qué pasa. Cómo hacen lo que se les da la gana y nadie los demanda y ningún juez los condena, este tipo de cosas ocurren. Doctor, ¿cómo recibió lo de la jueza Añoki, que aparece en el 29, lo que dijo la Corte y ahora el intento de vender 74 plíos en el Senado? Bueno, de vuelta, son varios temas mezclados. Ahí lamento que la Cámara de Casación no haya tomado las medidas que tenía que tomar, que eran básicamente las siguientes. esa persona era igual que usted o yo, no se podía sentar en ningún acuerdo porque a las cero horas del día siguiente al que cumplió años, o sea, o a las 24 del día que cumplió, dejó de ser jueza. Punto. Se terminó. Afortunadamente, la Corte con mucha rapidez resolvió esa cuestión. Tema número uno, pasamos por un mal momento, pero salió bien. Ahora falta, ojo, falta que el Consejo de la Magistratura al que la Corte le manda el expediente analice si no corresponde a hacer una denuncia penal contra esta jueza por usurpación de cargo. Porque durante el tiempo que hubo entre que la echaron y que ella había ocupado el cargo sin derecho, puede que se haya constituido un delito. Veremos qué hace el Consejo de la Magistratura. ¿Va a cobrar la mínima ella? No. El bono, el bono. Me río por no llorar, me río por no llorar porque una de las curiosidades que tiene el régimen jubilatorio argentino es que los jueces cobran prácticamente el 100% de su haber jubilatorio actualizado y además tienen derecho a seguir trabajando como abogados. Repito, los jueces cobran el 100% de su haber jubilatorio y además de lo que ganaban cuando estaban en actividad y además tienen derecho a trabajar como abogados. Con lo cual problemas económicos no va a tener con seguridad porque va a seguir cobrando 3 millones o más de pesos por mes y además va a poder competir con los que trabajamos como abogados. ¿Correspondí la pregunta? Sí, es terrible. Bueno, ya intentan bueno, después son resentidos, vengativos, a la corte no te mando más partidas, arreglate y después de golpe 74 está todo subrogado la justicia vamos a lo de los 74 ahora se repite lo que en su momento me tocó vivir como consejera de la magistratura y es que hay situaciones en las que es preferible tener juzgados vacantes subrogados por otros y no nombrar a los jueces que han salido de concursos básicamente kirmedistas porque cuando uno designa un juez está designando a una persona que va a estar 30 años en el cargo promedio no es algo que pasa bueno, está bien, hagamos 4 años como si fuera un diputado o un presidente y después renovamos no, no, se queda 30 años entonces el gran tema es que en esta cuestión en esas listas de los benditos 74 jueces el gobierno una vez más hizo lo que se le dio la gana metió en lugar de respetar el orden de mérito que mandó el consejo de la magistratura hizo metió suplentes en lugar titulares al último en el lugar del primero hizo un desparramo ¿por qué? porque para ellos que saben que van a perder las elecciones es muy importante como decía el viejo discacha es muy importante tener jueces amigos entonces ¿qué es lo que tiene que hacer la oposición? la oposición tiene que hacer lo que por ahora viene haciendo espero que no lo madruguen y es no dar quórum para que por vez número 2000 el peronismo haga lo que se le haga la gana ¿por qué digo por vez número 2000? porque desde 1983 en adelante la mayoría del senado para la aprobación de jueces la tiene el peronismo sí por eso cuando se le dice la justicia yo inauguré un término a ver si está de acuerdo doctor Fargo sí el kinerismo es descuidista sí y nosotros somos medio tarados a veces es descuidista claro somos nariz ellos o en tenis fuerza en el error el error tuyo ellos están esperando juega fondo de cancha fondo de cancha fondo de cancha te equivocaste el hito punto claro pero Nacho eso es cierto eso es cierto pero fijémonos lo siguiente bueno está mal lo que voy a decir porque es autorreferencial pero hay que estar un poco espabilado yo me acuerdo una vez en el consejo que nos querían madrugar suspendiendo extraoficialmente una reunión nos quedamos hasta las 12 de la noche hasta las 12 de la noche plantificados ahí y a las 12 de la noche llamamos un escribano que lo tuve que llamar yo y todavía nos apagaron el escribano esto es en serio esto es broma un escribano para que levantara acta que estábamos presentes a las 24 del día tal y que la sesión terminaba en ese momento por impedir el reloj porque si nos hubiéramos ido se iban a volver a reunir ellos y hubieran aprobado cosas que nosotros no queríamos soy claro lo que estoy diciendo clarísimo y eso no pasa mal lugar porque eso no puede ser perdón discúlpeme que lo interrumpa no puede ser que pasen cosas como pasaron en diciembre del 2015 que tuvimos diputados que uno se fue a Alemania otro se fue a Disney y el otro como le dijeron que tenía COVID decidió no entrar y ellos cuando tuvieron que se enseñar hidrocarburos sacaron casi un moribundo de terapia intensiva y lo sentaron y un diputrucho a ellos no lo vas a madrugar no lo vas a madrugar ay Dios me libre entonces hay que estar muy atentos lo bueno es que aquel día hacia abril y mayo del 2012 Patricia Burry votó en contra y argumentó muy bien por qué votaba en contra de la explotación brutal de YPF claro hoy es candidato a la presidencia por eso le decía que esta gente no es que se equivocó estos tipos lo hicieron a propósito lo hicieron de burro no importa pero hubo mucha gente empezando por Patricia Burry pero hubo mucha gente que les dijimos claramente lo que iba a suceder esto era de cajón que iba a pasar no es una sorpresa para un abogado saber que si viola el estatuto de una empresa en perjuicio de algunos accionistas ¿qué ocurre? la justicia lo va a condenar tardará 5, 10, 15 años pero lo va a terminar perdiendo entonces el chistecito este nos va a costar no solamente los 5.000 millones de dólares que pagaron por YPF sino estos 16.000 va a terminar costando los 21.000 millones una empresa que vale la cuarta parte sí ¿y usted cree que ahí no hubo cometas? no hubo coimas de todos los colores pero de todos los colores de todos sí sí hasta nombre de apellido doctor buen fin de semana le mando un fuerte abrazo agradezco mucho su interés de siempre y bueno a las órdenes como siempre igualmente gracias doctor un gustazo doctor Alejandro Fargozi ex integrante del consejo de la magistral un abogado de enorme prestigio en Argentina enorme prestigio tiene una cancha y una praxis y un nivel realmente apreciables apreciables gracias a todos gracias a todos gracias a todos